Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Charly y vamos a seguir con la temática de países. Nuestra ciudad está llena de lugares que dan registro de esta relación de Argentina con otros países y vamos a encontrar plazas, embajadas, obras de arte y otras cosas. Y la idea es ir recorriendo estos lugares y hoy vamos a empezar con Francia. La elección de hoy es nada más y nada menos que Francia. Acá estamos atrás, tenemos la embajada de Francia. ¿Y por qué elegimos Francia? Porque justo esta semana es la Semana de Francia en Argentina y se está haciendo un gran festejo, hay mucha gente acá. Hace todos los años y se elige más o menos la temporada cuando está por empezar la primavera. Así que bueno, hoy es el día en que Francia dice presente en Argentina. Este evento es organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Se realiza desde el año 2009 y hay otras provincias que también se suman a este evento, como puede ser Córdoba y Mendoza, que también hacen estos festejos celebrando nuestra relación entre Argentina y Francia. ¡Gracias! 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 Me mismo se aprovecha para compartir comida típica francesa, cine, cultura, poesía e incluso se hacen recorridas a zonas de arquitectura. En este caso, por ejemplo, está abierto el acceso a la embajada de Francia, cosa que no es habitual, pero para esta fecha en particular están abriendo el acceso para que la gente pueda entrar y visitarla. Aprovechando que justo son las Jornadas Europeas de Patrimonio, que esto es un evento que se hace alrededor de todo el mundo y en el que aprovechan un día en particular para abrir las puertas de los edificios estos que son tan importantes culturalmente para que la gente pueda visitarlos. Y bueno, la embajada de Francia también se suma a este evento y abre sus puertas. Con la cola para ingresar a la embajada es interminable realmente, así que vamos a ver si tenemos suerte. La idea sería entrar y recorrerla y conocer un poco de la embajada de Francia. El edificio se llama Palacio Ortiz Basualdo y tiene ese nombre porque fue encargado por él mismo su construcción y luego cuando él falleció la esposa lo vendió a el país de Francia, que tomó posesión del edificio y lo convirtió en su embajada en Buenos Aires, su embajada en Argentina, desde el año 1939. La entrada nos recibe con un hermoso banco firulete del artista franco-argentino Pablo Reynoso. Es una obra contemporánea pero está muy bien ubicada en esa parte. Y bien avanzamos, nos encontramos con lo que es la entrada principal y el vestíbulo. Para acceder a los pisos superiores lo podremos hacer por la escalera de honor y llegaremos a los primeros salones. El palacio cuenta con una habitación que antiguamente era un jardín de invierno. Y a continuación está el comedor que aún se utiliza para recibir eventos. Se refleja y invita al Salón Real de Oslo en Noruega. Luego hay una sala muy pintoresca que es el Salón Chino o el Salón de la Música. Y el lugar más impactante de todos es lo que se llama el Salón Dorado, que es una magnífica sala de baile. En este caso tenemos una representación de la primavera y el detalle es que en la época muchas de las mujeres aristocráticas que tenían dinero, lo que hacían era retratarse como mi escuela, la diosa y el color. También cuenta con una sala que era de billar y de fumadores. Acá venían los hombres a fumar luego de las cenas. Y finalizamos el recorrido del palacio conociendo la biblioteca. Para salir del palacio utilizamos las escaleras de servicio que nos llevaron a la parte trasera para salir de la embajada. Y ahora nos trasladamos a la avenida del Libertador en el barrio de Recoleta para nuestro segundo punto de interés, así más representativo, de Francia en Buenos Aires. Este es un espacio verde que yo elegí es nada más y nada menos que la Plaza Francia. Sí señores, la Plaza Francia, un lugar clásico. Este es un espacio verde, como ya comenté, ubicado en el barrio de Recoleta. Recoleta fue diseñado por el paisajista francés Charles Thais, Carlitos Thais Thais. Es muy relevante para la historia de Argentina porque sus principales obras de paisajismo las hizo en el país. Entre sus obras más relevantes están el Jardín Botánico, en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Córdoba fue el encargado de diseñar el Parque Sarmiento. Debido a sus grandes aportes al paisajismo del país, fue nombrado como el paisajista de la nación. La plaza está dominada por el monumento de Francia a Argentina. Es un homenaje que hizo Francia y esta es la estatua que representa ese homenaje. El monumento consta de varios grupos de figuras. En la parte intermedia hay figuras hechas en mármol de Carrara. Estas representan distintas cosas, por ejemplo, la ciencia, la industria, la agricultura y las artes. Sobre el frente puede leerse la leyenda homenaje de la colonia francesa a la nación argentina 1810-1910. Completan la obra cuatro bajorrelieves en bronce que representan escenas como, por ejemplo, pueden ser el cruce de los Andes, en este caso. La toma de la bastilla. La primera junta. Bueno, y acá había una placa que representaba un juego de pelota porque es un deporte que nos representa a los dos países, pero vemos que la placa no está, no sé si estarán reformándola, refaccionándola o si se la habrán robado, la verdad, no lo sabemos. Pero la placa no está. Las figuras de la parte superior de la escultura simbolizan Argentina y Francia agarradas de la mano, caminando y avanzando hacia el progreso. Así que, bueno, ese es el símbolo máximo de la unión, de la fraternidad y la colaboración entre los países para avanzar hacia el progreso. Bueno, obviamente hay muchos más lugares acá en la ciudad de Buenos Aires que representan a la cultura francesa. Pueden ir a visitar la Avenida de Mayo, donde hay un montón de edificios con toda arquitectura francesa. Pero bueno, yo elegí estos que son bastante representativos y los invito a que busquen y exploren más lugares. Y espero que les haya gustado este video de temática por país en la ciudad. Estos rincones que encontramos de distintos países en la ciudad de Buenos Aires. Háganme saber en la caja de comentarios si quieren que hagamos de algún otro país. Y buscamos qué rinconcitos de otros países hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Esto ha sido todo y será hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Chau! Pronto serán las elecciones de Italia y vemos los carteles por todo Buenos Aires. Quizás sea el próximo país que hagamos. ¡Ah! Podría ser. ¡Gracias! ¡Gracias!